El caso de Emmett Till fue tan impactante en los Estados Unidos que sin querer se convirtió en el ícono de los derechos civiles en ese país. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. El caso de Emmett Till fue tan impactante en los Estados Unidos en el sur de los Estados Unidos donde la sociedad de color era tratada de manera diferente. Los abuelos de Emmett se habían marchado del sur hacía décadas ya pero cuando un familiar sureño pasó por Chicago en el verano de 1955 el chico rogó y rogó hasta que su mamá le permitió irse con él a conocer la tierra de sus antepasados. Desafortunadamente su mamá estaba preocupada porque este joven no se fuera a comportar y el consejo que le dio es si ves a un blanco pasar, arrodíllate ante él si es que quieres vivir. El 24 de agosto de 1955, Emmett entró a comprar golosinas a la tienda de Carolyn Bryant, una mujer blanca de 21 años. Estuvo un minuto a solas con ella antes de que entrara su primo temeroso de que no pudiera comportarse conforme a los usos y costumbres del sur. Ambos abandonaron la tienda sin mayor incidente pero cuando la mujer salió y se dirigió a su automóvil, Emmett le silbó. Es llamado también aquí el clásico doble silbido que los americanos dicen de lobo y que todos hemos escuchado en las películas al paso de una mujer muy atractiva. Sus primos supieron inmediatamente que Emmett estaba en problemas pero nadie se lo comunicó a los adultos. Tres días después, el marido de Carolyn Bryant y su hermanastro fueron a casa de su tío abuelo en plena noche, sacaron al adolescente de la cama y lo llevaron a su camioneta donde ella lo reconoció como el autor del silbido. Tres días después, su cadáver apareció flotando en el río, desnudo, con un disparo en la cabeza y completamente desfigurado por los golpes. Como era de esperarse, las pruebas fueron falsificadas, los testimonios también y los agresores que fueron blancos fueron absueltos de todo cargo y ninguno de ellos al pasar del tiempo y al confesar en diferentes entrevistas no pidieron perdón y ni sintieron el mayor remordimiento. Pero algo sí suscitó a una mujer que había sido agredida según ella, que había sido tocada, que había sido hasta incluso amenazada. Al final, en una charla, explicó lo que verdaderamente había sucedido esa tarde en ese lugar. El eje de este caso era Carolyn Bryant, la joven que acudió al tribunal con sus dos hijos en brazos aludiendo que había sido agredida e incluso amenazada. Esta mujer se divorció y bueno, pues más de una vez rehizo su vida. Sin embargo, no había hablado con la prensa de este suceso o trataba de evitarlo hasta que el historiador Timothy Tyson logró tener una charla con ella y así obtener parte del testimonio de lo que pasó ese día. Ella menciona que había inventado el testimonio, que jamás este joven la amenazó, ni se insinuó, ni la agarró del brazo o de la cintura, que todo fue algo montado. Pero eso sí, no recordaba nada de lo que había pasado, pero que todo lo que había sufrido ese chico nunca podría ser justificado. Esta mujer no pide perdón, pero dice que sí sintió pena por la madre de Thiel, un sentimiento que fue en aumento cuando ella misma perdió a su propio hijo. Esta mujer ahora está protegida por su familia y en el año 2007 pudieron sacar algunas cosas a la luz sobre este caso que movió a todo un país sobre la segregación racial. Pero esto no termina. Para conocer la versión de esta mujer tendremos que esperar hasta el año 2036. Ese será el año en el que se podrá leer las memorias de Carol and Brian, donde un manuscrito que ha entregado a la Universidad de Carolina del Norte a condición de que no se publique hasta esa fecha. Lo que se pueda encontrar o leer en esas cartas quizás será el cierre de este trágico suceso. Aquí lo importante a resaltar es que aún a pesar de los años y del tiempo que ha transcurrido, la segregación racial sigue existiendo en muchas partes del mundo. Si el video te gustó nos encantaría mucho que nos regalaras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal y que también nos sigas en nuestro canal de TikTok que se llama Historia para Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!